ajaja wow ya la voy a empezar a transmitir creo ahora si voy a irse transmitiendo ya ahhh le queria mandar un saludo a mi mejor amiga porque esto de ser famoso ahhh no nos va a se olvidar su gente ya ya vi el juego cierto? si continuo ya pero esta parte no la he jugado y tengo todo oscuro me cago igual no grites tanto porque yo estoy con oblifon y no quiero calla ay que bon a mi me ponia nerviosa ver esos videos creo que jugué una vez me hice pico y todo el rato me escondía ay me cagué es que te ju... ay escucha al guatón ahhh puta no me pero porque se mueve tan rápido para dale veni puto veni gordo puto no por la derecha por la derecha por la derecha por la derecha por el otro lado jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj me quito el cuerpo este guato me ha dado miedo tú en el primer video de ayer estabas peleando con otro weón si otro weón oye de que mis amigos me dijeron que estaba chistoso weón weón si y por qué estaba chistoso por tu crédito por cómo reaccionáis pero no está el guatón ahí se escucha ahí se escucha yo estoy uy uy ay ahí está el guatón puto ahí está lo veí ya pero no mejor cuídate nomás ay no lo voy a ver estoy cor- estoy ah, corre, 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 corre ay, 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 ay escucha más escucha más cerca ah, ah corre, 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 corre ah no, no, no me voy a subir por acá guato puto no lo voy a subir y por dónde va a subir mira able a panita como estamos ah ¡Hola wea fea! ¡Hola wea fea! Puta no mía, a verlo, a verlo, a verlo Mira, mira ¡Hola, bro! ¡Uy, ya! ¡No! Ya Bueno, bro, acá te cerramos la puerta Dice, male guard Male es... es de mujer, hombre, ¿cierto? De mujer No, male... ¡Uy, uy, uy! ¡Hola! ¿Por qué vieron corriendo, wean? ¡Hola! ¿Por qué vieron corriendo, wean? ¿Qué? ¡No! 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 ¿No viste a un wean corriendo? No ¿Cómo no lo viste? No lo vi, wean Ay, como que me aturdiste más que la perra ¿Aturdí? Sí, porque gritaste como que me llevó el timpano ¿Alguien está viendo tu hijo? Yo te escribía No me contestabas No me decía yo Oh, wean, a los esponritos te metió ¿Para dónde voy, mierda? ¿Para dónde voy, mierda? No te ponen... A mí me ponen demasiado... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién es ese? No sé, weón Mira Pero deja... Ya hay que dejar la pierna, vamos Uy, te coché como a la pichola ahí Uy, coché, tomaron un buen corriendo Ya, bueno, pichola Ya, a ver, espera Cambio de ventana... Estoy preguntando si es un pinche río de sangre Sí, wey Sí, wey Deja los mensajes potencial... potencialmente... Nuevo Deja los mensajes potencialmente... Inalvegan a esperar la revisión Ah, no ¿Quién está? Ah, nadie Oh... Yo se me había metido, pero... Anuncia que hiciste en vivo Dile Estoy haciendo... Una transmisión en vivo con la Sofovich Vayan a escuchar nuestras acciones Y yo lo resubo, ¿cachai? Uy, pipito en un corriendo Haceme broma con la cuenta de tu mamá Dile suscríbanse al canal de mi sobrino gamer No, pero haz eso, yo lo resubo ¿Qué cosa? Ah, es la promoción para tu vivo Yo lo voy a resubir para que lo vayan a creer Al toque No, no es nada Que no, no es nada El señor Es como 0,5 segundo Después... Eh... La guayca de suana O... Anti-veganos Cacho Mira Mierda Mi cohete de cuerpo, Won Me atripas Hermano, me vine a película hoy día Que se llama El Hoyo Es muy buena, Won El Hoyo El Hoyo El Hoyo La he visto, no? No sé Es muy buena Alcanza la lente principal del juego Fuera de W2 Muy buena, Won Oye, yo te pegue el fuera de W2 Wtf, no? Si Porque yo lo decía todo el rato contigo Y tu nunca lo decía y ahora todo el rato lo decía Si ayer también lo dijiste Bueno, quiero Me copias en todo Que concha de tu madre, no quiero A estos Won6 que los castran, mira, no tienen pichula Osea Quiero 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 salir de De mi casa, Won Me extraño a la Isidora Y a mi no Encima que te vi A ti también te extraño, Won Me extraño a todos Yo no soy todos Como todos Como todos Yo creo que los castran para que no Para que no sean pervertidos Porque si no Como hay que acercar a las chulas de los locos Se me registraron por Por la wea de Me llores de la Vea Tarapam Papapapam ¿Y por qué son así? Que wea Que wea Que wea, mira Que wea, mira Hay que ir por allá Es que mira wea Mira 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 cuando se trata de romper la puerta ¿Cachate? Si, si, si Si Esta no se puede abrir Ábrete No se puede Es interesante que no se puedan abrir, Won Si ¿Y por dónde va a ir con este saliente? Uy Hermano, imagínate estar ahí Cierto, wean Cierto Se fue, wean Mira, wean agonizando Mira Uh Bueno Va Es Ah, por allá La cocaína Yo no sé porque siento que Que vaya Defectos de la cocaína Que wea, queréis que hicieras la promoción? Proma de mi historia? Si Ah Ya, espérame Uy No No mames Vamos a activar esto Por qué no me dejan ahorita, wea Están todas las aguas cerradas Entonces debe haber algo como arriba o abajo Para que te caiga aire No, si Para que pase por ahí A la verga Mira Mira one Te imaginas, que aquí Hay un one el o sea el oí la cabeza y me rezo ah a ver, espera, déjame responder un mensaje oí la cabeza y me rezo ya te paso el el apromo wanto me han respondido que no me rape woon no, no te rape no, si no me va a rapar voy a aparecer como eso ay, por que le... por que si para ver que opinaba la gente oye se que han puesto todo el rato de que no les gusta que cancelen las clases y las bolas pero igual si lo pensais si no hubieran cancelado, osea puta que es mejor, que no cancelen las clases y que muchos se infecten o que cancelen las clases ah que las cancelen obviamente pero dicen que no les gusta que el cancelen las clases porque mandan tareas que nadie sabe hacer si vos pero tienen que decir mira, a mi mi primero medio es muy diferente a octavo y me mandan cosas que están tratando de hacer lo de reforzamiento del año pasado pero hay gente que no se los que te cambiaron de colegio van a estar demasiado como que we y además yo no me acuerdo me hicieron algo de potencia si pero igual dicen que no les gusta que cancelen las clases y deberian poner de que no deberian porque mandar guias con tanta wea ahora mi colegio esta haciendo una pagina parece wean para hacer la wea online pero wean yo de verdad estoy que hackeo la pagina culia para que los profes no puedan meterse estoy que borro los archivos así borralo no hay archivo no hay clases no hay clases ya voy a seguir jugando me dijeron una wea pero no esperate no hay promo ahhh ahhh por la chucha ya pero 5 veces te he dicho ya pero calma y segui jugando hijo de puta pero va a ser en pues si te estoy sacando la foto calmate mierda te amo eh enfocate ahi ya ya y que la pongo la pongo en mejores en mejores bueno si no vergüenza ajena no ponlo en normal para yo poder resumirlo no que me siguen mi hermano y la wea vergüenza ajena hay gente que que mi hermano a mi hermano es que bueno hubo un tiempo que puse la cuenta pública y que porque me veo la wea y como ay quiero que ya quiero que me vea gente bueno pero puedes hacer que se deje de seguir cachai no porque ya me siguió yo no quería que ni siquiera y encontró mi instagram weón no pero puedes decir que no te siga o bloqueala no no es que weón yo nunca he hablado con él o sea me refiero que no hablamos no me han visto como hace 5 años po weón entonces ya po tu se lo que lo que tanto weón no que tengo cariño po weón si es mi hermano pero si no he hablado claro he hablado por chat con él se ha intentado jugar conmigo y ah larga historia bueno cabros unanse a mi directo estamos reaccionando al juego estaba activo jajaja estaba activo puñeta reaccionando al juego con la arroba puta no puedo no puedo no puedo no puedo mencionar esperame que me hizo está medio está medio fallado mi celu entonces ya ahora si cabros únanse a mi directo estamos reaccionando al con la arroba la pero no se vaya mejor amigos porque si no no va a poder resumirlo sale el screenshot no puedo sacar screenshots porque lo quito no puedo sacar screenshots porque estaba como el volumen caro no se mire no me da mucha vergüenza ajena fuera de web te menciono la subía y la eliminó el toque no no la subía ah si le saco screenshots yo y le la mando le guardai le guardai le guardai eh pongan vicente formazaban y lo van a encontrar link en la descripción la idea ella es 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 por arriba no es agua para no yo yo no si puede no no le bueno no 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 creo que Me dije Una buena historia si nunca suena Anda sube para hacer promo Toma ahi te mande la foto Ok Ahora pero La tibia Oh Oh Dale guardale screenshot Sofía Espérate que la cagué ¿Por qué? Morado, verde, azul ¿Qué voy a estar haciendo? Joder No me equivoqué Putas estén a los cabros Están iban a salir Oye que va a cantar a ser amigo ¿Que voy a? Es que es paja Es paja Es paja ¿Qué voy a? Oh que voy a, como que te escuché como Yo no sé Si, 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 es que esto es celu Adributelo Te estoy escuchando para el recontraorto ¿Halo? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Probando? ¿Cómo estás? Te estoy escuchando para el recontraorto ¿Sigue también te estoy escuchando como? ¿Para? Ya Oh 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 ¿Halo? Ya A guardar la screenshot Aló ¿Qué? ¿Me escucháis? Aló Puta, se hacía la de concha de tu madre Te escucho mal Ahora sí, aló 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 Aló, ¿me escucháis bien ahora? Te escucho mal Yo también te escucho mal, weón Aló ¿Por qué ahora te escucho mal? Es tu ne, weón Weón, estoy de un computador conectado a cable, weón ¿Tú te dijiste un computador qué? Conectado a cable, que no me puede ir mal, es tu celular Weón, 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 weón Weón, 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 weón Escuchar ese grito Como tú te has mirado, oh, qué río Weón, weón ¿Qué weón es tu celo? ¿Cómo me tenés chato? Nea Aló 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 Me lo ha puesto tu hermana La puta Si me llama ahí de nuevo Me parece Aló, ya te escuché bien Aló ¿Me escucháis bien? Aló Hasta acá el micrófono porque soy weón ¿Me escucháis bien? Ahora sí, sí Ya Ya, ahora sí Aló, aló, aló ¿Me escucháis? Aló, aló, aló Nea Sí Uy, weón Nah, nea Ya, vamos Bueno, chicos Bueno, chicos Ay, qué weón Ya Estoy hablando Ah, coche tu madre Pero Mira los weones de ahí De ahí, mira Se ve como pixileado Se ve pixileado ¿Por qué se ve pixileado? Coche tu madre, corre Da la vuelta Rocharemos esa mierda ¿Cómo es? Corre, corre, corre Bloquea la wea, bloquea Ay, ay, ay Pero ¿Veis bien mi montaña, cierto? Sí A ver, sí A ver Ponlo Ponlo A pon volver al fuego Sí Ya, oye, oye Saca el screenshot Te mandé la wea Ya Sí, espérate Que hice Si, cosa ¿Qué cosa? Algo ¿Qué algo? ¿Qué algo? ¿Te están maquillando? ¿Aló? Aló Hola ¿Te están maquillando? No ¿Qué estás haciendo, weón? Pintando ¿Por qué? La guía de arte Es que quiero Es que como no tengo nada que hacer Es que estaba haciendo como un boceto Para pintar en un cuadro, ¿cachai? Esa wea Estaba andando en una foto mía y me tenéis que dibujar ya Chupalo Me tenéis que Estaba copiando de algo y es súper fácil Ya me avisa ahí entonces ¿Tú pal? Ah Ah Me avisa ahí entonces cuando vuelva a jugar Pero ponte a jugar, weón Ya, pero Es que esta parte da mucho miedo ¿Ya has jugado? No ¿Esa parte? Oh Entonces Ese fue con si, la mía Ah, con chitumare ¿Y quién iba a hacer eso jugando? Ay, ay ¿Quién iba a hacer eso jugando? ¿Por qué no lo haces con cámara? Porque no tengo cámara No tengo cámara No tengo cámara No tengo cámara No hay atención Para hacer Vuelve el próximo Cospu No, no, es que Cospu no hace Vuelve el próximo Roblox Sabes quién ha jugado Tienes arte Tu llama El El Con chitumare Ya vengo ya Más No, es que No, eso no y el próximo roblet no sabe que no puedo estoy relacionando al jorma sábado si 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 wey con chitumari bueno wey no hay otra opción que ir por allá mira 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 como estas a romper la puerta ¿cachaste? que he vuelto chavales y con todo madre mia se que esta viendo el el directo se ve como la pichula espérate espérate que directo se le comen la pichula ya oye espérate que es directo en el que se comen la pichula oye tu cachai un tal eco o no se una wea asi que dicen que hizo un video de hice un video culiando con una weona y me lo mostraron y yo no no se no cacho no se que en ese hueon filtraron es un trape y es bueno o no? si el de el saque 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 no? no se ya espérame 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 apurate la puta que te repario si lo juro como que los hueones me hablan y me miran fuera a responder miran una pistola oye porque se ve tan mal el juego ay no quiero quiero salir de de mi casa extraño a la isidora y a mi no encima que te vi a mi tambien te extraño te extraño a todos mira el culiao tierno po weon pero weona como celosa no no estaba celosa no estaba como celosa no te creas yo ¿ya vamos? ¿ya vamos? oh weon de nuevo ah ay quee no puedes esconder corre corre jose 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 jaja puto jose guacho ah guchito mare 瑕GGG ah g Banks false oh y como sabio el hueon que estabas ahi tu es el chico de segura de mierda no su testigo oion que sea debe de estar agotado El último martini lunch Nunca llegará Chico amigo, ¿qué te pasa? Sí, sí, estoy tranquilo segura Pero tú, dilo a tu canzú Espera un poco que me está llamando mi mamá Parece que esta fuerza Espérame Y bueno chicos Lo que pueden ir a hacer es Seguir a mi sala So Cero Jovich Eh Estaba ya a punto de llegar Al lado de seguir Ah Eso gente, le quería mandar un saludo a mi mamá Ahora que estoy en tiempo de cavar Le quería ya mandar un saludo Un saludo a mi papá Que fue la amiga que también La estáñado Eh Eh Y decirles que Gracias por todo este apoyo Ya, ponle de color No te pasó nada Andaba en la calle el centro Ya, pero no te estás poniendo de color ¿Cómo no le voy a poner color? Como si estuvieras en la calle todo el rato Te fuiste como con cueva cinco minutos Sí No le voy a poner color Ya, ya, bueno, ya 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 Bueno gente Eh También quería hacer un espacio publicido Para que vayan a seguir por Crearín Oh Que soy imbécil Chucha, ¿por qué? Ah Ya Eh Muchas que Hay personas que vivo por ahora Se van a ir No hay que vivir que vayan Porque Se van a ser famosos Y tenemos que ser famosos Con el discente Para poder Llevar pasito a la Ah Es que el bueno dijo Llevar mi platito a la mamá ¿Por qué se utilició hacer? Todos los hueones picados a Flighter Que dicen Me llevo y yo me compro un zapatito Me queden los choros por tener plata Pero no lo llevan ni un pantito a la mamá Tienes que aprender de eso Tienes que aprender de eso Juegos culiados que necesitan Están viendo esto, no sé si lo están viendo No es seguro Eh Ok, les voy a decir lo que se debe decir No Te estoy gritando Ya volvió, ya volvió, ya volvió, chavo Oye Aló Oye Ah Después escucha al vivo ya Por... Se escuchó O sea, se escuchó lo de algo de la calle La mía voladita bueno Algo de que estuvo solamente 5 minutos en la calle No, pero escúchalo por las hueas que yo dije Ya bueno Ya bueno Escúchalo ahora No, sí, escúchalo ahora Para ver, para ver Para ver Que dije Nooo ¿Qué estaba la hueía? No, está ahí el hueón que está ahí Súdale Súdale El chico de esa bura de mierda No, mi mamá parece que está afuera Respechada Ya, ¿por cuesta con el licolor? Ya, ¿pero dónde está con el licolor? Como si estuviera en la calle todo el rato Uy es que fuiste como con cuesta 5 minutos Ya, ya, bueno, ya ¿No te escuchas lo que yo dije, eh? Ah ¿Quieres que te haga un pancito? No, gracias ¿Seguro? Sí ¿Tambientito? ¿Seguro? Ya Yo se lo aceptaría No, estoy muy corto ¿No se escuchó lo que dije? No, ¿qué dijiste? Nada de lo que dije ¿Qué dijiste o no? Dije muchas cosas Ya, influencer ¿Entonces que la gente no estaba escuchando? ¿Por qué no tiene inglés ese voy a ver? No sé Mira como que me drogó Mira, iba todo doblado Estáis viendo el juego, ¿cierto? Sí, sí lo estoy viendo ¿Y la habéis pixeleado o normal? Normal Ya, ya Mmm, pixeleado Puta ¿Cómo que entre normal y pixeleado? Mira la salida Mira la uña la tiene la misma pesuña ¿Tú tienes que decir eso? ¿Tú tienes que decir eso? ¿Tú tienes que decir lo que dice? Porque yo soy de repugio Culo Mira la uña la tiene la misma pesuña A ver Ya La rosalía Te paseo ¿Has escuchado las uñas de la rosalía? No No ¿Se ha visto que la huevea por mover mucho las manos? No, hueón, su uña Son terribles Largas Mice Mátame, mátame Qué hueá Qué hueá Oh, le cortaron la lengua ¿A dónde me lleva este culo? Se canceló Pues ya hemos llegado Pues ya he llegado Pues ya he llegado Pues ya he llegado Si no es por la consulta enseguida Solo necesito un momento para ver Eso lo decía 8 Pues ya he llegado ¿Tú me llegas a 8? Sí, hueón, buenísimo ¿Ahora sigue haciendo videos? Sí Ah, mira el culo Ah, no Man, su foto, oye Yo de repente no veo ya Tú me tenías que decir lo que di Todo ¿Por qué? Porque de repente estoy pintando y no veo Los pinches videos que veo Dice, espero que no te haya dejado confundir por toda su chara bíblica de Santurón Está tomando unos cuchillos Se está acercando a mí con el cuchillo Me está poniendo en el cuello Pero a veces creo Alejo del cuchillo No Dios murió con el padrón ahora Ahora nos interesa una otra vez más Agarrá otro cuchillo Está acercando a mi cuchillo Yo creo que te cortaba los dedos Sí, ¿viste? Te va a cortar los dedos si yo me acuerdo Que hueá, no, me voy a cortar los dedos Oh, hermano, me cortó el dedo Ay, mira, tanto Ay, Dios mío, no te cortó Uy Pero no muestra Oh Mira ¿Te cortó todo? Bro, no sé No, creo que te cortaba como cuatro Dos de cada mano, ¿no? Foto No sé Mira Me cortó una de cada mano Una de cada mano Acerca el micrófono ¿Cómo hay que acercar el micrófono? Ay Para Para Ay, ¿qué? ¿Por qué? ¿Estáis haciendo pis? Ah, no, estáis vomitando Sí Uy, la buena tijenta Aguanta dar coronavirus Coronavirus Mira eso Déjenme coronavirus Sí, sí ¿Qué es eso? ¿Es un feto? Un Un Vegano Así se convirtió Cuando no le prestaba atención Cuando decía que era vegano Mira Bueno, chicos Ahora estamos en un nuevo videoblog Como Aquí les muestro Mi setup gamer Acá tengo mi silla Agárselo todos los días Acá me lavo las manos Acá No, 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 no Tenía que decir Bueno, chicos Esto es un tutorial Para ¿Qué hacer Cuando te cortan los dedos? Entonces, tú decís Cuando te cortan los dedos Tienes que Lavártelo Desinfectártelo Y ponerte un... Muy importante Secarte las manos Ah, el agua de electricidad Ah, bueno, pichura Vamos a irnos Y después Poner Un pinche Oh, what the fuck Mira No, yo me acuerdo Esta parte No, soy un impaciente Estoy ejecutivo Como él Como Trager ¿Puedo ir de acá? Chica Ya Me gusta Ah, ¿me puedo ocultar acá? Sí Uy Hoy día hice un queque Ricky Ricky Para Oh, verdad Ahí está el weón ¿Qué le venía a decir? Para La concha No, el weón Mira, poto Es poco de atención Es perfectamente comprensible Bueno Pues aquí me tienes Bocarte la atención Que te mereces Oh, se lo pitió Ay, la puta No Vienes acá Vienes acá ¿Te vio? No, no me vio Jaja, puto Cierra la puerta Cierra la puerta Uh No Ay, Dios Qué bueno Yo quería ir a ir a ir a ir Y quedaría ahí Como por lo menos Adiós, puto Ah, viene para acá Viene para acá No, no, no Es pena, no Que si me meto Me van a encontrar No, no, no Corre, mierda No, 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 no No, no, no No, no Ay, me devolví Soy una huevonao Me devolví La voy a esperar Aquí Está acá, creo Está ahí Mierda No, no, no Ponte El otro La siguiente Chau No 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 Corre, voy a correr Corre, corre Ay, la abrió recién Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, mierda Acá, acá, acá Acá Sube, sube, sube Uy, me doy que salpé Jaja, puto Espera un poquito Para responder un mensaje A mí también me llevan mensajes Y no los veo Para ver tu vivo Ok No, no, tienes que responderle Imagínate si tú estás viendo el vivo de otra persona Y te mando un mensaje de yo Tienes que responder al tiro No, no, te voy a responder Parece que me salió el otro vivo Oh, es decir que hay más buena persona No Hoy recargué la batería sin querer Soy una buena No Ay, bro Puta, hoy yo no quiero venir para acá Hoy soy la morra de los plumones Tengo como Tres Yo no sé cuál Juan, yo no sé cómo la hacen Porque tienen tantas weas Yo tengo 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 un Tengo la Tengo la dispasta Un portamina y una goma Que están en portamina Entonces tengo Dos lápices Conchetumare Viene para acá Viene para acá Conchetumare Puta, viene para acá Weon Puta, debajo de la cama De la cama Conchetumare No hay ni una cama Conchetumare No hay ni una cama Viene para acá Conchetumare No me vio Si yo no veo Él no me ve Si yo no veo Él no me ve Corre en la conchetumare Corre en la conchetumana Viste, este es el momento en que yo me escondo en una cama Viste, y no me vio No, no te veo No, me vio Me vio Conchetumare Me vio No, no, no te veo No, no te veo Viste, y revisa por las camas No, 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 no Ay, ay Ay, ay Ay, se me toca ¿Dónde está? Oh, oscuridad Ni siquiera estoy jugando Yo ya tengo oscuridad Pero, ¿por qué? Yo no la tengo a mil ahora El primer capítulo El primer de que hice Ahí no tenía a mil No, ahí no tenía a mil No lo tengo a mil Pero me duele Qué wea Ya no lo ataque Ay, weón, quiero salir Y retener a todos Voy a entrar en depresión Voy a existir como dos meses encerrado Sin ver a nadie Yo estuve en vacaciones Como Un mes y medio Interesado Y me doy depresión Más que no te habla ¿Te doy depresión? Joder Sí ¿Y por qué no saliste? Porque me había encastado Ah, un mes y medio No, dos meses Ay, ¿por qué? Cuéntala Por lo mismo Ah, dos meses Oye, más que la perra No, fue un mes Ah, pero igual escaleta Un mes, weón Fue todo febrero Oh Weón, escaleta Igual le ponen color, weón O sea, igual le puso color Tu mamá No sé ¿Qué opináis? Sí Ya supuestamente Me habían castigado Por dos meses Pero con esto De la cuarentena Ya no me importa Poco te va a tener que salir Y ahora Te cierro, bro Pero no se rí fuerte Pue, weón Ahí está ya el weón Conchito mare Abre la wea Abre la wea Apórate, apórate Apórate Abre la wea Abre la wea Sí, no, chau Abre la wea En tu cara, muhf, girl Dime, dime, dime Dime, dime Abre la wea Abre la wea Esculián, me pare de gritar Impresionante Mira cómo grita el weón No, no escuché Lo escuché Lo escuché ¿No escuché el juego? No Ah, porque estoy transmitiendo Tal vez sí Ahora sí voy a quedar ponlo yo Uy Uy, me asusté Uy ¿Cacháis que? Los baños son lo que más da miedo, weón Brodel Hoy es un queso Me quedó rico Pero no Hoy no te dejan salir ahora Con esta wea del coronavirus Sí, salí, salí ¿Cuándo? Ayer o antes ayer Pero a juntarse con algún amigo Ah, no ¿Cuándo vino a ver? Un weón con el que estaba volando Ah, yo te dije por Y mi hermana me dejó bajar Ah, topeo, ¿no? ¿Quién es, weón? Ah Un niño de mi colegio Iguales son los no Ahí está la llave ¡Conchito, madre! ¡Ah! ¡Ay, ay! ¿Qué? ¿Está el weón acá? Chau, bro Chau, bro Chau, chau Hay una cama, hay una cámara Hay una cámara Uuuh, ay, imagínate por lo menos dormir ahí Yo no durmo ahí, weón Yo no duermo ahí, weón No Ni nada Ni nada duermo ahí Guén, no puedo ir de esa wea Ni cachai que la historia Ah, mira, subí una foto la preciosa hermosa no me va a ver pero mira me ponte la cámara mirando para allá, la cámara, la cámara me siento la concha igual subo fotos y no me las comentai por ahí no me va a ver si se tiene que ir al puto si te las comento no se es weona, mea si te las comento mira, ah bueno la wea de mira la wea que pusiste change, ah no te la comente, ah y te saque el like oh verdad no te comento ninguna viste weon no, yo te comentaba en la otra por eso que esta haciendo weon oh te esta quitando y se te pone a ver por cada como si tu novia no te mami al culo entonces para que no mami no me escucha por el juego para eso weona si pero todo perdón no me caes perdón hermano no te salga fue sin querer corrala, corrala, corrala corre puta que imbécil weona vos te pagan por idiota cállate, cállate cállate, cállate ponme mi pendul hay para acá, para caer ahora tengo que ir la parte ahora tengo que ir la parte donde esta baño que me encontro el weon la pico ay mierda, yo soy mas autista pero no para jugar esa wea metete debajo de una cama weon al toque no, que me va a encontrar po como te va a encontrar si no esta atrás tuyo coche tu madre corre mierda acá, acá, acá sube, sube, sube sube, 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 sube uuuuuh y porque estaba ahí weon no se tu culpa sofia ese weon puede subir? no creo si, los weones pueden subir? no ay, que se movio ay no de la columna oh a mi igual osea no ahora la columna no me duele la la pelvis donde es la columna? chai, porque te duele la columna? estoy sentado de pana todo el día coche tu madre esta acá weon pero no te ve no? volve a la misma parte donde estaba weon bueno chula, chao volve a la misma parte me estas we viendo no tío no al izquierda ah no mira ahora haces civilización rompe muévete abre hay te trajeo no cierre jajajajajaja no 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 oh 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 salí puto no se debería caer su otra no se también pensó lo mismo jaja puto para la o que pelo de viejo jaja, pelena, esta como a pegarle, asi ¿como un bate? si todo la tenes que subir por arriba voy a subir por abajo oye esperate, ¿querís pasar un segundo al juego? mientras ordeno bien todo esto porque si no, no va a poder no, no te mames el culo por que no mames si tu novio no te mames el culo entraron a robar el kiosco de la tía de la esquina de Alameda con Corbalan ¿que? entraron a robar el kiosco de la tía de la esquina de Alameda con Corbalan yo no cacho ahi bueno, ¿donde? nosotros siempre respetabamos su espacio la tía estaba con nosotros delincuentes culiados, ahi esta la cuenta de la tía voy a ir a su kiosco, igual sabiamos que no son buenos momentos y necesita de nuestra ayuda no has visto que el test debería ser gratis bueno, demasiado si encuentro muy imbécil que pongan 25 mil pesos por un test de mierda que además iría a Berlín Matei y puso como ay, pero el test va a ser solo tiene que ser gratis pero solamente para algunas personas que es clasicista y después dijo como para las personas que lo necesiten y todo el mundo lo necesita se va a ver si tiene coronavirus osea osea igual tenis que verlo de de que lado lo esta viendo porque un quicko lo va a pagar mil veces a wea a wea porque si fuera yo que los quickos paguen toda la wea y los de clase media para abajo no tengan que pagar nada porque yo por lo menos soy como clase media bueno si todos nos ven ya, ahora puedo ponerle uno no estoy doblando ropa cuanta ropa tenis? yo yo tengo como si te poleras con cuya bueno, yo tengo como 50 wea, de verdad impresionante como pueden tener tanta ropa como se decide en que ponerse porque yo ya tengo si te poleras y tengo como dos buzos dos jeans un pantalón y dos shorts no se que ponerme wea osea que wea me pongo uno nunca se da cuenta las cosas que se ponen en los hombres pero como en las mujeres yo por lo menos me falta lo que se ponen en mis hombres yo si me fijo lo como se viste la gente que wea por mi te acordais de como te ve me vestí yo la ultima vez que nos juntamos? no acuerdo como te vestiste? con short negro y polga amarilla no no fue fue la poleta de led zeppelin no que? fue con la poleta de led zeppelin que led zeppelin? osea los rolling stones no ese fue el primer día que fui a tu casa el segundo día también fuiste con una de o no? no me acuerdo wea no me acuerdo wea alo no tengo me escuchais? si puedo volver a jugar o no? ya juego wea no esta moloda toda pero esta ahi esta ahi esta ahi doblando ropa ahora? no me falta como meter las cosas al ludo mi closet puta la guata cerra bueno bueno si le pasee dos tachos enteros a mi mamá de esos de para lavar la ropa como dos tachos? si viste donde se pone la ropa? ah si los tachos largos si depende de depende de cual cual es po wea son los normales todos son iguales? no hay algunos que son mas altos hay algunos que son mas chicos el promedio ok? porque eran dos iguales ah bueno chao ya ya como que chao? mentira no broma era broma ya como que era broma? no como que era broma? hoy día estaba tan aburrida que hice? la mañana me hice el queque mano el otro día me hice una pizza y me acordé de panas de ti hermano fuera de hueveo ya van dos personas mas que se acuerdan de mi comiendo pizza me hice una pizza y me quedo toda y ya me acordé oh es verdad que la sofia hacía pizza y me iba a dar un pedazo la pesa de mierda te amo te amo me fui oscuridad si me quedo quisiera esa pizza pero no me quisiste dar si te quise dar porque no me pudiste dar no me acuerdo porque no no me acuerdo porque no no me acuerdo porque no te pude dar tampoco pero yo te iba a dar ah y te dije que te iba a dar brownie worm la cagó y no me quisiste dar viste? sí bueno me acuerdo que no me quería ayudar nooo no me quiere ayudar no me quiere ayudar no te pude dar porque no pudieron venir y yo no podía ir no me quería ayudar No me quería ayudar Es broma, es broma Ya, ¿para qué me trae así? Mira Están quemando Tú no veas eso Si no es anti-vegan Let's go vegan Mira, mira, acá puedo ver Mi, mi, mira, mira Mira, mira Mira, falta un dedo El, uno, el dedo que ¿Sabes por qué te corto eso? Porque ese es el dedo de que El que tiene una vena que llega Directo al corazón Y por eso todo se pone en ese, el anillo en ese dedo ¿Por qué? Y justo te saco en el izquierdo ¿Y por qué? ¿Cómo? Porque esa vena O sea, este dedo tiene una vena Y esa vena llega directo al corazón Ya ¿Cachai? ¿Y por qué se lo ponen en, ahí? ¿Por qué se lo ponen en el anillo ahí? Porque llega directo al corazón Entonces este es un anillo de matrimonio Ah, llega al corazón Ah Así, claro Y por eso te lo corto Oye, mira, se ti Para que te ensangrara ahí Se ti, por ejemplo Se corta en una teta ¿Dónde sientes este dolor? ¿Dónde sientes este dolor? Los alrededores ¿De qué? La piel, weón Es que, ¿cómo voy a sentir el dolor? A ver, si a ti te cortan la pichula ¿Dónde vas a sentir dolor? No voy a sentir en la pichula Porque no tenés pichula No, digo a ti ¿Por eso, bu? Por eso ¿Cómo voy a sentir el dolor en la pichula? Digo, no, sí sé Si no me duele la pichula No, pero Sabe, la tengo pichula ¿Dónde? Te va a doler donde justo te cortaron, po Porque cuando te cortan algo Hay dos partes, ¿no? O sea, donde te cortaron Y lo que te sacaron Entonces, me va a doler donde me cortaron A ti te va a doler la pichula donde te cortaron No la que te sacaron ¿Qué se sentirá? ¿Cómo se sentirá que te cortan una weá? O sea, un dedo, por ejemplo No sé, una parte de un dedo debe ser rígido, bu Sí, esas dos Mira Las 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 tres weás Mira El choro La tecla Y el pico Esas tres cosas Sirven para hacer un guagua Entonces, si a ti te cortan Las tetas no O la ¿Ah? Las tetas no sirven para hacer guagua Pero sirven para alimentar las cosas que wean Ya, pero no va a ser, pues, wean No, vos, pero espérate, pues Si tampoco termine Ya Ya Pues entonces, eso sirve para, este Para hacer, para alimentar Para, como, procrear a la guagua, vos Porque también Tú no tenés vagina ¿Por dónde va a ir a carlos? Te van a tener que operar Por si tú querés un farto natural Y si no tenés penes ¿Dónde te van a tener que extraer los cocos Para poder ¿Cómo se llama? Para poder inseminarte ¿Sabes qué es inseminar? No Inseminar Está la inseminación artificial Que es cuando el hombre Eh Pasa Los El semen Que es donde están los espermatozoides Entonces Inseminar es cuando le ponen El espermatozoide En el óvulo Óvulo de la mujer Para Para Es una inseminación artificial ¿Cachai? No, me gustaría haber dicho Cuando se junta el semen con el óvulo No O sea, sí, pues Pero es que Es cuando Una Una de las agujas Es que Vean lo de la roja Capto Ya, entonces La voy a rancia No, tú explicaste Cómo la La bichula Nea No Sí ¿Qué problema yo tení? ¿Ah? ¿Qué problema yo tuviste en el octavo? No sé, no me han tenido Ninguna Ah, el año pasado No sé No me acuerdo ¿Cómo te voy a cortar? Oh, mierda Yo, por donde Está guay Está costado de pana No te lo voy a negar Se ve muy cómodo No te lo voy a negar Se ve muy cómodo Mi master Oye, ahora no me pretende Que vaya No te puedes sentar En esa silla ¿Sentado de pana? No, no puedo A ver, voy a ver Tu directo Desde YouTube Es que se ve Como el pico Se ve muy mal ¿En serio? Según yo se ve muy mal Se ve como la pichula La que te van a esconder No, tampoco ni tan mal Pero... Oh, me sale Que estás haciendo En vivo No, que me va a encontrar ¿Qué me va a encontrar? ¿Qué me va a encontrar? ¿Cómo te va a encontrar? ¿Qué? Lo estás viendo Lo estás viendo Lo estás viendo Lo estás viendo Clases de sexualidad Con Sofía Muy buenas clases No te lo voy a negar Oye, casi me muero Mira, Oribeo Juliado está a silenciar la... ¿Dónde vas a dejar el... No, no escucho ¿Qué? Espérate, no puso Jugamos Fortnite Perkins Juliado Weón, acabo de ganar una partida Clases de sexualidad con Sofía Eh... ¡Cochetumar! No están viendo dos personas Ah, soy yo ¡Cochetumar! ¡Ah! Eh... Sigue lo que... Sí, cuyo Perdón Perdón No me dolié la... Oh, apre... Un dedo Tú no veas eso Si no es anti-vegan Tú es go vegan Mira, mira, acá puedo ver mi... Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¡Anti-vegan! Mira, ah, falta un dedo ¿Estás sintiéndolo en la pichula? No, sí, sí Pero sirve Estoy viendo a mi directo, espera Estoy viendo a la parte donde decía ahí Donde decía a momento pan o algo así Ya, pero no va a ser, pues, we Eh... Sí, porque acostado de pana Acostado de pana Ya, todo ya, entonces se va a jugar La hueá rancia No, tú explicaste como la pichula, nea No Sí Ay ¿Qué premio me tení? ¿Pos? ¿Ah? ¿Qué premio me tuviste en octavo? No sé, no me han tenido ninguna... Ah, el año pasado, no sé No me acuerdo ¿Cómo no te voy a cortar? Oh, mierda No me acuerdo No me acuerdo Yo, porque cuando ya está guapo, ¿sí? Acostado de pana Jajajaja 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 ¿Qué cosa? Ya, ponlo, ponlo no, ponlo no Espera un poco Jajajaja No te lo voy a negar, se ve muy cómodo Yo, 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 yo... Oye, yo, yo, yo... No te lo voy a negar, se ve muy cómodo mi master Jajajaja Ay, ahorita muero Lo voy a negar, se ve muy cómodo mi master Lo voy a negar, se ve muy cómodo mi master Jajaja una edad abortista es que el menú estar con sería como cargando ahora sí no me cargaba y por qué no me cargaban porque estaba no estaba cuando el juego estaba en google la concha me tienes que avisar a ver mucha perdón nunca más hoy se ve bien en youtube o no? ehh si, prueba papá y todos palmas, para, para... ay nunca hiciste el video es que me da paja fue da one cuál es el de las fotos? mira yyyyyyyyy, por qué hiciera tan fuerte? por qué hiciera tan fuerte? que cierra fuerte mira ya puedo hacer uuuu uu 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 como era el video se... tata 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 hacerlas y el pueblo no creo que lo están llamando por toda la amazona el pp o australia y yo creo un hijo no fui por un millón en el perro tú sigues a tu hermano en instagram se quiera la sigo no creo que subí algo mío hoy día sí sí que subió puso me encanta cuando se maquilla para estar en el sillón jajajaja coche de tu madre porque me había maquillado y estaba en el sillón que tiene el agua fome pp ahí modo diablo tenía que llamarlo no ha quitado las cosas en serio me voy a grabar tengo son puertas palabras boludos no se convirtió en esto porque no me importan los cuantos hoy amigo no me como que me trago más aparte de él mire mire para el otro lado como es el sistema de dispersores para apagar el fuego no te lo voy a negar se ve muy cómodo sí ooo una bocha de gente muerta había cual sistema de dispersores wow no sé bueno pido a jugar no mucho Es que tenes que apagar el fuego Oh, espera, mandaron un mensaje Jaja, puta culiao Porque a mi me han respondido como 10 personas En mi historia, y no las respondo Literalmente Si que hay gente Que yo nunca hablado con ella, literal Nunca hablado con ella, y me tienen los mejores amigos Y yo No se si decirle, hermanita Te equivocaste, personas en vuela me tienen los mejores amigos O decir En volas porque creen En volas porque el hizo AP O porque te encuentran simpático Aunque no han hablado No creo, bueno ¿Tú cachas es la Pepe Dancer? No Bueno, esta buena A mucha gente de mi Curso, colegio Y gente conocida Pepe Dancer se llama Pepe Dancer, te mando el perfil De hecho, yo le digo a mis compañeros Pero bueno, es que esta lo que me tienen mejores amigos Digo, la Pepe Dancer, weón ¿Y por qué te tienen mejores amigos? Y yo como, no se, weón Ni Jan como, weón, entera guapa Y dicen, ni la weá Y si como ¿El que se llama Fernanda Ivane? Sí Lo empezó así Qué bonita, weón Cierto, perfecta Ahí te me siento privilegiado Nea Si como, equivócate nomás Dale Tiene un polerón de Billie Eilish ¿Cómo? Tiene un polerón de Billie Eilish Ahí me gusta la ropa de Billie Eilish Pero me gusta la polerón nomás Que quedan anches y son bacanes Bueno, yo estoy a punto de comprarme Esas weás de Esas weás de gorra Que son así como de De pescadores Sí Pero encuentro que me vería Flight, weón Que todos usan todos los flight Entonces como que No usan los flight Sí, weón No What the fuck, sí Bueno, yo no he visto ningún flight Pero con eso Weón, todos Casi todos Te lo dedico Ay, weón Y te contaba que Tu hermana tiraba el mismo corte Cuando era chica, weón Que subí una historia Y decía De bebé Una oiga así Y sabía Pero bien, weón Tenía trenza En ese momento Vi en la foto Ya sé qué foto es Estaba como Sentada Sentada de pana No, estaba en el ascensor Y tenía como Como trenza Gracias ¿Por qué no lo hacía así En Instagram, weón? Porque Le mandé solicitud Y nunca me lo aceptó A mí sí me lo aceptó Jaja No, no creo Por eso la tengo privada Cuando la había tenido Pública Yo creo que cachaba Que era yo No, no creo Eh ¿Está viendo el juego? ¿Juego? No Estaba viendo Instagram Ya, pero ahora estoy jugando Ya no Yo no me fui a verlo Hola chicos Acostó No, no sé No sé Hacer la voz De lo que ando Ya ¿Qué guay Tengo que hacer? Regarrar la batería, puto Una pila Ah, no Pila perico, tú sí Pila perico ¿Tú hiciste un comentario que dice Pila perico, tú sí? ¿Se hizo famoso o no? Sí ¿Y cuántas personas llegaste, likes? Como 500, 600 Más, yo creo ¿Sabes qué? He conseguido captar seguidores Porque comento pura Pura foto, weón Me empiezo a fingir careta de gente ¿Sabes el nuevo Keno? Soy la nueva Keno, pero ¿Cachaste que funaron el Keno? No sé quién es el weón El Keno, weón El Keno me nega el que comentaba toda la foto Ah, yo nunca me aceptó la solicitud O sea, no, yo creo que sí me la aceptó Pero no estoy seguro Ah, la funaron ¿Y por qué la funaron? ¿Por qué la funaron? Porque había hecho como staff A bus o algo así No me acuerdo No me prestaste Ahí funaron a un weón de mi colegio ¿Cuál? Ah, el señor Morales Ah, sí, lo cacho Yo también subí la La subí la anilla, po weón Sí, po No hay igual el sistema Primero tenés que abrir las dos válvulas Acá hay una para esconderme Acá hay una para esconderme Sí, sí, sí Bueno, ahí se va Ya Ya Bats, cafetería, laundry Cafetería y lavador ¿Cuántos vasos, weón? La lavadora Con chedumare Mira, weón, el guadón Escóndete, escóndete Escóndete Mira, donde La, la, el lock El que vi en la weón Sí, sí, sí Escóndete ahí Y no salga ahí Como por un minuto Tal guadón, puto No toques el botón izquierdo Del ratón, ok Aléjate del puto ratón Aunque igual yo ya sabía ¿Cómo se llaman? Yo ya sabía Hola, weón De... ¿De Javier? De Amir ya me había contado Sí, de hecho... ¿Ese weón van primero? O sea, en segundo Sí De hecho me había dicho Que como que le daba miedo Hacer la funa Que no le creyeron Y la verdad Yo sí le creí Y lo subí Lo dejé ahí Ni siquiera lo borré Yo borró la funa No, sí sé Pero es decir que ella tenía miedo De que no le creyera O sea, sí Ah, pero hoy en día igual O sea, es que están los weones amigos del funado Que... Ay, no lo... Con fin, ahí está el funado Que... La gente que me conoce sabe cómo soy Pero... Las minas entre sí se... Se... Se creen Y todo Sí ¿Todo está cuantos culiados? Voy a acercar el micrófono Es que igual yo he conocido casos que... Puta, igual hay... O sea, casos Casos muy... Pocos casos Sí, uno de mil Que... No sé, pues... Eh... Ponen una funa Y a veces mentira, pues O lo dicen O pues suben la funa solamente Porque fue una... Relación tóxica, ¿cachai? Entre los dos O no sé, pues... Calma Eso yo creo Pero igual Si tú... Tienes un hombre subiendo una funa De una mina ¿Tú le creerías? Sí O sea, es que tengo que leer la funa, po Sí, es lo mismo con la mujer Sí, bo Hay que leer la funa, pa Se escuchan las cadenas del guatón Sí, bo Es que igual hay minas que se ofenden Porque... Igual... ¿Van también una para la ventana, po? Igual... Está comprobado que el hombre tiene más fuerza que la mina Porque hay minas que se ofenden por eso Sí Los hombres tienen más fuerza muscular Sí En promedio Pero las mujeres somos más fuertes en el sentido de... Psicológica Como... Sí Igual yo... Hay una comparación que sí es verdad que... El hombre cuando se enferma cree que se va a morir, guan Y la mujer cuando se enferma igual hace cualquier cosa, po El hombre cuando se enferma se queda en cama por un mes Y la mujer... Aunque esté para el pico igual sale Yo nunca me enfermo, guan Nunca, guan Tenir las defensas altas No te va a dar coronavirus No te va a dar coronavirus Es que es raro porque cachis que... No te va a dar coronavirus Tú y yo salís fallado O tengo un riñón y medio Ya sí Y... Yo se supone que debería tener menos defensa Ahora siempre... Ahora siempre que me cuenten algo de un riñón Me voy a acordar a ti Me voy a acordar del forro del pico Ah, ¿de qué? Concha tú Ah, ¿qué? ¿Cómo dijiste? De forro del pico Viste que tú dijiste que cuando tú no tenías un... Cuando te quitan un riñón te quitan el forro ¿Qué forro, weón? El forro, weón ¿Forro de qué? El forro, forro con F Sí, pero ¿por qué tiene que ver eso con el riñón? Que tú dijiste que cuando te quitan un riñón y forro Como que te quitan el se forro o algo así era ¿Qué weón? Yo nunca dije esa weón, ya va a salir Sí, en la piscina Ah No, en otra weón, ya nada que ver Confundiste de pan a esa weón ¿Qué cosa entonces era? Y tú me dijiste que con ese forro a los weónes no se les nota el... El... Ah, ahí está el forro, ahí está el forro, ahí está ahí Ahí está ahí, está ahí Pero para acá no pueden entrar, mirá Ah, yo van a poder pasar por ahí No Ven para acá, pochichit mare ¿Qué eso? ¡Gales un albuen de la retina! Está la mando, estamos durbando Ay, y lo viste en el video, el segundo video que salía... Un weón... Villándose a un maniquí ¿Lo viste? Y después dice así como... ¿Qué estás mirando? Nadie te invitó ¿Te gusta mirar? Eres asqueroso Así de una weón así ¿Qué weón hay? ¿De dónde lo viste? ¿Has traído tu patito? Ah, la weón... Ah... ¿Viste, señor? Tienen pichulas, yo te dije, mira, ¿viste? Ya, entonces... Cayó una Ahí está el weón Sí, creo que no Ya, voy a correr por si acaso para allá No puedo poner acá, ¿no? Eso, limpiamos la tripa Oh, la weón Sucia Ya Escuchan los ventiladores No Ah, ya Ya no sé para dónde chucha tengo que ir Conchitumare Viste, si me pongo para acá no me alcanza A ver si es que te manda el micrófono que no te escucho muy bien Ahí te estoy poniendo al lado Ven para acá, por si situare Ahí sí, ahí sí ¿Se fue? Buah, espérame Ya, ya, bueno, tengo una ganas de comer sushi, weón Oh, hermano, yo igual Y la otra vez me pedí Comida Y después de eso mi hermano me dijo No pillas más comida porque Después de tener los vinos de agua Mi mamá también, hermano Mi mamá también El otro día pedimos pizza Y mi mamá sacó la pizza Sacó la caja de la pizza Y la pozo En la cocina Sin nada Y me voy a comer Sí Bueno, pero cuando llega Teniendo esta guay de cuarentena Junta plata Alguna guaycigo en el puerto Y compramos sushi, weón Y compramos No, se nos miramos Nada y más, weón Compramos los dos sushi A la izquierda, a la izquierda Eso Y como sushi, weón Yo pongo plata La izquierda pone un poco de plata Y tú me pones un poco Y como más que la perra Todos unos cerdos Puta No sé para dónde ir, weón Ahí está, weón Juan, no sé dónde está la weón ¿Qué hueá? La La llaga ¿Otra válvula? ¿Es ojo? Sí, otra válvula Oye, pero explícame eso del riñón Si me hubieras dicho algo del pico Después del riñón No, está muy directo Uno nunca sabe Qué capaz de ir en directo Acucho tu madre A ver que no está bien Uff Mira cuá dos culillas Que se fue rápido Y se supone que era un prisionero Parece esa weá Quédate, no hablé Ah Hay tres personas mirándola ahora Puta Y nosotros hablas ¿Quiénes están viendo? Oye, ¿quién están viendo? Repórtense Repórtense ¿Tú no puedes ver? No, hay cero espectadores No, a mí me dice que están tres personas mirándola ahora Entonces me dice en la página Mira, debe estar el Uribe, estoy yo Y va a haber otra persona más Yo De mi compu No Ya voy a jugar No, no Así que Ya me jodas No, si no eres tú Ahorita No, no, no No, no, no No Bueno, entiendo ¿Por dónde tengo que ir? Puta, cuando tengo que ir Puta, cuando tengo que ir Ya llevamos una hora hablando Lo acabo, me gusta Nea Ahí te ha preguntado alguna vez ¿Qué somos? Ojo la Juan cómoda ¿Cómo? Te ha preguntado alguna vez ¿Qué somos? Ah, no, nadie Incómoda No hay que responder Se me descargó el cero Ay, me arde el loco Mira, le falta un dedo No hay que ir No hay que ir No hay que ir Oye, allí ¿Cuándo te duelen los baños? Que así O sea, perdón La pregunta random Pero a una amiga Le dolean los baños El útero Eso, a la wea Ya está Me tomo una pastilla Si esto hay que hacer O si querías algo como Si te duele mucho en el momento Hay como unas almohaditas Que tienen adentro Como semillas O arroz O cosas así Si tú las metís al microondas Y esto se calienta O si no Acá está la válvula Acá está Dime que no va a esconderme Si no es con un guatero Ahí De ahí abrí las dos válvulas Viste Si quiere entrar el maricón Bueno, entonces Tú cállate Después está hablando Ya Entonces Si no es una de esas Como armaditas de semillas Es un guatero Y usted lo pones en la parte El útero Para que Como que el calor Se tranquilice El dolor Y si no Es que a mí no me duele Mucho el útero Y por qué duele El útero ¿Por qué duele? No sé No tengo idea Oh weón Imagínate Los hombres Les llegará la regla ¿Qué paja? Ser mina igual Mira Sí Sí Igual la paja Mira, la paja por eso La paja por el callejero Porque a las minas Mucha gente las menosprecia También la paja por el simple Por el simple hecho de ser mujer Te denigran Te acosan Te acosan Te acosan Te acosan O te insultan ¿Pero está ahí? Sí, pero tampoco es la mayoría ¿Pero? ¿Sabes con...? Ah, no, 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 no Pero yo lo estoy diciendo en el sentido de... El coso, po De todos los machistas, los machitos, los... Pero la mayoría son viejos, po No, no, no No se creáis Sí, supongo nomás ¿Pero te acosan de decir de mi edad, por ejemplo? ¿Machistas de tu edad? Sí De nuestra edad Sí Sí, de nuestra edad Sí, sí ¿Y por qué? A ver, dame un ejemplo Pero puta Es que se creen mejores Y se... Yo no los pesco Yo como que... Pero eso Que se crean mejores ¿Cómo lo... ¿Cómo voy a cuchar que es por ser mujer nomás? ¿Cómo? Que... ¿Cómo podéis cachar que se creen superiores Por ser... Por ser hombres? Porque decían como Ay, weón, como hay que jugar eso Si eres mujer Ay, si no te lo jodís Si eres mujer Guajas así Ah, capto Ay, weón, pendejos culiados ¿Qué opinarías de que... No sé, po Una mina está peleando con un weón por X problema Y la mina le pega un guate Es entero fuerte Que le mueve toda la cabeza No, no, nada que ver Y el weón le pega de vuelta Si, un combo Pero es que es diferente un weón y un combo Pero cualquiera de los dos casos Es super senco, guán Si, pero igual... Y eso tiene que hacer en una relación El... La violencia... O sea, es que ningún... Nada La violencia no es buena, po Y peor en una relación o amistad Me la cago Pero... Si, mira, yo no... Yo estoy full en contra de eso Y sé que hay minas que también le pegan a los hombres Y estoy también en contra de eso Pero es más... Que los hombres le pegan a las... Si, pues igual... No sé que hay la buena feminista solamente cree que los hombres le pegan, ¿no? Si las mujeres están... Si, yo también me pegáis, guán Me rabia Abuso ¿Qué? Vos también me pegáis ¿Cuándo te he pegado? Me pegáis los meos guátes, guán Guátes Guátes Ay, vos... Irmano Tú me... Tú a veces como que me agarráis Me asís De la careta de daño Porque como que me agarráis de las manos Es que mira Esta es la guátes que pasa Tú me pegáis los meos guátes Pero salte del locker, guán Ah, te metiste a no, no Ya está bien Tú me pegáis los meos guátes Y yo te quiero pegar otro Y no puedo Y termino pegándote más fuerte, guán Y como tú me dijiste otra vez Esa guá de que igualdad Y que... Porque yo decía Yo te había dicho como Ah, no te puedo pegar porque iris mina, guán Se vería mal ¿Te acordás? Y dijiste No, guán, igualdad ¿Y qué no va a haber, perfi? No, cuando estábamos en Las Vegas, por ejemplo Tú me pegaste un guátes Pero... Siempre me pegáis guátes, guán Los guátes Es que los guátes Yo he dicho a veces Como que me tengo que contener Porque no se la otra vez estaba en un ascensor conmigo toda Y había un viejo adelante, po Y tenía la pelada Yo te quería pegar un guáte Pero obviamente no me voy a pegar Qué ver, pues, guán Yo encuentro que pegar un guáte No es pegar, guáte No es como una forma de cariño Es que duele, guán Sabes qué es, depende de cómo pega el guáte Porque no se volvió Yo con mis amigos, por ejemplo Es que hay como una técnica que no sé cómo explicarla Pero... Si tú quieres pegar un guáte Puedes pegar el guáte súper fuerte Pero en verdad no le va a oler Porque va a sonar solamente Me entendí Te lo voy a pegar terrible fuerte Concha tu madre El locker, el locker, el locker Sí, pero creo que me va a ver No, él no entra No, él no entra No, él no entra Puto, va a entrar ¡Chao! Mete tu bloque, mete tu bloque Espera, espera Que me he querido acá Acá para quíreme Bueno, ché, tu madre Acá era cierto Ja, ja Puto 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 Y con mis amigos Hacemos lo mismo Hermano, este es que en mi colegio Antes de que pasara esta hueá de la cuarentena Hubo un momento que Por el tema del día de la mujer Sacaron a todas las minas del colegio Al gimnasio Aló No me estáis escuchando No, si te estaba escuchando Llevaron a todas las minas del colegio Al gimnasio ¿Dónde? ¿Dónde está? Ah, ¿cuál es el gimnasio? ¿Cuál es el gimnasio? Ya, pichula Ya, la cuestión es que ya... Pero mira, espérate Había, había Hay como tres canchas O sea, era una cancha Que había como tres, ¿no? Sí Y eran las que estaban al lado Como de una virgen, ¿no? Está ya pico Pero ya llenan todas las mujeres Mira, hay un pasillo Para el fondo Por ahí está el gimnasio Parrón Que con una... Tres líneas de atletismo ¿Qué? No, lo último como no te escuché Se le cortó Para Ya, po Para, boludo Para, boludo Ya, po Para, para Para, de verdad para, para Porfa, porfa, ya, po Ya, para Para ¡Para! ¡Para tu video! ¡Qué mierda weón! Ya Y... Y ya Ya Y eran todas las... Ya, vos, ¿qué pasó con... Ya eran todas las menas Las weóns Hicieron como una... Una charla de... De... Por el día de la mujer Y comentaron casos de... De hombres Y los demás me dijeron Las menas que... Se tenían que ficar ahí Que no las podían decir Y yo dije Qué... Ya, bueno Y... ¿Y le hiciste hijo? No, no, ni siquiera ella Y... La wea es que... ¿Y por qué no se puede decir? No sé Las locas que estaban ahí Pidieron que no se quedara ahí Y dejaron, juntaron a la A y el B Puros hombres Que la pura cagada, wea ¿Por qué? No sé, weones, no sé Pegándose wea Weando Empujándose, no sé Pero así de wepeo ¿Volta a hablar con el Bastien? ¿Ah? Sí, en el colegio se fue No, no, se cambió Sí, se fue a San Felipe Da... ¿Y la polola? Ahí, weón Es que pura la polola Es mea... ¡Ah! ¡Ay, con churmares! ¡Corre, weón! ¿Esa, Felipe es bueno? Mi idea, weón Pero, caché, que... Me mintieron toda la wea Porque caché que yo no le creía ni una hogar al... Al Bastien, ni que se había ido a San Felipe, weón Porque... Eh... El otro día con la Isidora la hemos visto como dos veces en Santiago Después de que dijo que estaba San Felipe ¿Qué San Felipe, weón? Una comuna ¡Oye! ¡Ah! ¡Eh! Y la wequini es que después la mini me contó, no me acuerdo que me contó Que era porque la mamá no la había aceptado en la casa Entonces eso tuve que volver Yo eso me lo he contado ¡Ah, verdad! Bueno Yo eso me lo he contado tenerle gaño Fumole año junto Bueno, fue cuando tu cumpleaños Habíamos comprado... ¿Fumole mi cumpleaño? Sí, weón La mea, abuela, siento de preciente de privilegiada Ya el otro día de la compañía de mi mejor amiga Y yo le fui a comprar una carcaza y las weas Verdad Me contaste lo de tu prima y eso, wea Siento te privilegiada Ya boilaba, pololas, ¿qué? La polola, che puta, la polola, mea No mea, weón, abusas Con respeto, sí, vos Pero espero que... Eh... Decreto va a bastiante ¿Por si dejais de transmitir? ¿Por qué? Porque imagínate que alguien se mete, cualquier persona Mejor deja transmitir envío, por si acaso Sí, voy a estar siguiendo oyendo la wea acá Ya, dale Eh, como he tenido esta wea Ya Ya, dale Ya, dale Gracias.